Ok, entonces chicos, muy buenas tardes, buenos días para los que estamos en Perú o por la misma zona horaria y buenas tardes por los que están ya en San Cristian y los demás. Bienvenidos a esta sesión, bienvenidos a este evento, espero que estén todas las charlas de su alado. La idea de estos eventos es que justamente cubran sus expectativas, cubran sus dudas o abarquen cosas nuevas, cosas que quizás no han escuchado o no han visto. Entonces, el día de hoy tuve el agrado de participar, gracias por la invitación y por aceptar mi sesión al equipo organizador de este evento. Sé que es un trabajo duro lo que ellos hacen, organizar, distribuir, agendar, monitorear. Realmente es un trabajo bastante arduo, pero todo esto es en pro de compartir conocimiento, compartir experiencias. Y también todos los ponentes, los diversos ponentes, también su objetivo es lo mismo, su objetivo es compartir conocimiento. Entonces, este evento, en este caso la versión 2022, pues es la segunda vez o tercera vez que participo, así que para mí es todo un honor. Vamos a comenzar con el agradecimiento a los sponsors. También nosotros sabemos que este evento es posible al apoyo y colaboración de los sponsors para cubrir todas las diversas necesidades de un evento de ese tipo. Entonces, agradecemos en principio a todos nuestros esposos que hacen posible este evento. Y bueno, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Juan Rafael. Yo actualmente soy MIP en la categoría de Business Applications para Microsoft. Yo tengo algunos años en esta categoría, trabajando con Dynamics desde las versiones muy antiguas, desde el año 2010, 2009, por ahí, hasta hoy por hoy. Entonces, he pasado por toda la evolución de lo que es implementaciones on-prem, desde la implementación del cliente-servidor, luego pasar a la virtualización y luego pasar a la nube con Azure y hoy por hoy usar SaaS como servicios. Entonces, la experiencia a nivel funcional de RP o CRM o procesos funcionales son interesantes, no varía mucho, son mejoras, pero a nivel técnico, a nivel de desarrollo, a nivel de implementación, a nivel tecnológicamente hablando, es un cambio brutal, son cambios muy fuertes que hay entre una versión y otra versión en la transición de lo que es on-prem a nube y luego a SaaS, ¿no? Entonces, ahí, mi partida va por ese lado. También soy global en CT, en la categoría, pues, también de lo que es Power Platform, Dynamics, Azure. Ya tengo siendo trainer unos más de 10 años, ¿vale? Entonces, pero sí, todo es en pro de, también es un aprendizaje, ¿vale? Estar siempre actualizados, actualizados en lo nuevo que se viene, en lo nuevo que tenemos por hoy, y sacarle provecho a lo nuevo. Muchas veces lo que sucede es que tenemos un RP de clase mundial como Dynamics 365 Financial Operations, pero sacamos la productividad a un 40% o 50%. ¿Por qué sacamos ese porcentaje, Juan? ¿Y por qué no al 100%? Porque muchas veces por falta de desconocimiento, ¿vale? Entonces, el partner implementa, da soporte, mejoras, pero la innovación debe partir de un trabajo interno de cliente, ir más allá de las necesidades, conocer más de productos y apoyarse en el partner para cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, sí, esta brecha cada vez es más amplia porque justamente no existe esa comunicación, ¿no? Entonces, hay muchas limitaciones, pero sin embargo, las que saben aprovecharla, pues, uf, sacan un montón de ventajas a tener, pues, una, un RP de ese tipo de, de ese tipo de, digamos, de clase mundial, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es SharePoint con Dynamics SEO. Entonces, pero, ¿cómo trabajan estos, Juan? A ver, nosotros sabemos, o a lo largo de la sesión que vamos a ir viendo, Dynamics 365 Financial Operations es el RP de Microsoft, el de clase más alta, porque existen dos, ¿no? Si, para evitar la confusión, existe LFO como tal y también existe Business Central, ¿no? Business Central es el RP pequeño y Financial Operations es el RP grande, ¿no? Entonces, existe, Juan, ¿por qué la diferencia? Porque uno, bueno, a nivel de costos, a nivel de empresas, o sea, para empresas pequeñas, startups o empresas pequeñas o de bajo presupuesto, pues, existe un Business Central, ¿vale? Para empresas mucho más grandes, corporaciones, gilio, etcétera, ya existe un Financial Operations, ¿no? Entonces, conocer cada uno de ellos es otro tema, ¿vale? Y ya, si ustedes buscan por las redes, seguramente van a encontrar información de uno y otro, ver sus diferencias, tanto técnicas como funcionales, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente vamos a ir viendo un poco más a profundidad estas tecnologías. Pero, a nivel de Dynamics, propiamente, ¿no? FO, nosotros vamos a ver cómo se intera con SharePoint. O sea, realmente Dynamics se intera con todo lo que es Office como tal, ¿no? Entonces, yo puedo sacar los registros de mis maestros y trabajarlos en Excel en línea, ¿no? O puedo sacar una copia de Excel y trabajarlo, pues, con un Office, un Office Desktop, un Excel Desktop. O puedo yo llevar algunos documentos y llevarlos, pues, a unas librerías de SharePoint, ¿vale? Entonces, de manera, o sea, la parte colaborativa está ya inherente, ¿vale? Pero, más allá de eso, ¿qué más podemos hacer, no? Entonces, es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, vamos a plantear una necesidad, ¿vale? Una necesidad que sería, que muchas veces tenemos hoy en día, ¿no? Nosotros hacemos un monitoreo o requerimos hacer un monitoreo en SharePoint, ¿vale? De los procesos de facturas, guías y pagos a proveedores. O sea, nosotros digamos que vamos a hacer puntualmente todo lo que tenga que ver con estos proveedores, ¿no? Entonces, yo sé que mi proveedor, yo, pues, hago mis órdenes de compra, tengo mis guías de recepción de productos, ¿no? Y luego de eso, pues, me manda a emitir una factura, ¿no? De la orden de compra que yo he hecho y luego de eso yo tengo que hacer el pago de esas facturas, ¿no? Entonces, todo eso, digamos, ese proceso completo que tiene esas diferentes etapas, ¿no? Desde la parte de orden de requisición, una orden de compra, la facturación, las recepciones, la guía de recepción, todas esas fases o sus pasos, entonces, pues, me gustaría verlo en un monitor, ¿no? Donde yo pueda ver el estado de cada documento, quién lo tiene y cómo está. ¿Vale? Entonces, y verlo a través de un SharePoint personalizado. Entonces, ¿eso es posible? Pues, sí es posible, ¿no? O sea, sí lo podría ser. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, es lo que vamos a hacer en esta sesión. ¿Ok? Entonces, primero nosotros tenemos que entender que necesitarios para esto, pues, hay 935 Financial Operations, SharePoint Online y Azure, ¿no? Entonces, por un lado tenemos, perdón, tenemos la parte de las 5 Finanzas, ¿no? Las 5 Finanzas es la parte, es un aplicativo que yo puedo adquirir de manera independiente y que lo voy a trabajar dentro del ID de trabajo que es Finanzas de Aparechos, ¿no? Entonces, la licencia que he pagado para la parte financiera, me he incluido toda la parte que es cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todas las cuentas contables, banca, concentración bancaria, activos fijos, todo eso cubre. ¿Vale? Luego de eso tengo, los módulos propiamente fuertes de esto, es la parte contable general, ¿no? Todo lo que es contable general, acabo de la configuración de cuentas, las cuentas de contrapartidas, bueno, todo lo que implica la parte contable. ¿Vale? Asimismo, también voy a ver toda la parte de administración de banca, ¿ok? Toda la parte de impuestos, toda la parte de cuentas por pagar, ¿no? Y acá en cuentas por pagar justamente lo que yo voy a, me va a interesar más ver, ¿no? Lo que es, todo lo que es proveedores, ¿no? O sea, que voy a ver, digamos, todos mis proveedores, todas las horas de compra, todas las facturas que tengo, todos los pagos que son programados y que tengo que ejecutar. Y luego de eso también vamos a ver otro aplicativo que es DM35 Supply Change Management, o todo lo que es caer el suministro, ¿no? Entonces, aquí en esta, en ese flujo, en ese diagrama vamos a ver cómo es el comportamiento de lo que es caer el suministro. Entonces, todo lo que es caer el suministro vamos a encontrar, por una tenemos, pues yo genero mis horas de compra, ¿vale? Yo genero mi horas de compra a mi proveedor. Entonces, mi proveedor, me va a decir, ok, va a atenderme, me da una atención, me manda a mí, bueno, hace un envío de los productos que yo he solicitado, ¿ok? Entonces, yo hago un registro, una recepción de estos productos que estoy recibiendo. Y luego de eso, todo lo que yo he recibido, pues lo voy a transferir, o sea, tengo que recibir el transferir a todo el área de planta de producción, ¿ok? Asimismo, esto está supervisado por un master planning, o sea, el master planning puede ver todo lo que es abastecimiento, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cuánto yo tengo que ir pidiendo, ¿no? Para no desabastecerme, ¿no? En base a lo que tengo, las asistencias, en base a mis consumos diarios, ¿no? Entonces, porque recuerden que puede haber proveedores que batienen dos veces al mes, ¿no? Entonces, yo tengo que saber en qué momento, cuánto pedir en esas dos ocasiones, ¿no? O sea, cuánto pedir para yo no desabastecerme, desabastecerme, o tampoco sobrezoquearme. Entonces, para eso me apoyo en lo que es la discusión maestra. Luego de eso, pues, ya tengo los productos terminados, entonces, los productos terminados, los trasciero a sus almacenes, ¿no? Para hacer picking, y llevarlo, pues, a las tiendas, ¿no? Donde finalmente los clientes finales son los que van a consumir los productos terminados, ¿no? Puede ser productos terminados, porque en el caso que yo sea un fabricante, ¿no? Que tenga todo el proceso de manufactura, o puede ser que yo sea un revendedor, ¿no? Recibo, almaceno y distribuyo, ¿no? Entonces, para eso existe toda la parte del warehousing, ¿no? Todo lo que es almacenamiento inventario. Finalmente, pues, los clientes pagan, ¿no? Los productos que están comprando, y, pues, eso se hace la facturación, ¿no? De las ventas que yo he realizado. Finalmente, ya, pues, yo recibo el, la factura del proveedor y pago al proveedor su factura, ¿no? Entonces, esto es el cual sería, pues, un modelo típico de cada suministro. Entonces, acá, obviamente, estamos viendo que vamos a currir todas las necesidades de inventario, de recepciones, de envíos, de transferencias, ¿no? Todo está cubierto en este módulo. Ok, entonces, nosotros vamos a poder ver aquí de manera unificada, toda la solución que soporta el proceso dentro de, pues, si fuese el caso de una empresa, manufacturera, tanto los modelos discritos, lean and change. Entonces, vamos a poder cubrir todas las necesidades en el caso que fuese manufacturera. Si no fuese manufacturera, pues, toda la parte de inventario básica, ¿no? Sobre la recepción y la distribución. También se puede, en el caso de que fuese manufacturera, pues, también se va a poder optimizar, ¿no? A través de parametrizaciones, ¿no? Todo el tema de stocks y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo esto está cubierto bajo las necesidades que tengamos y las botas que nos da cada herramienta hoy en día. Entonces, aquí cobramos, bueno, vamos a encontrar todo lo que es costos, ¿no? A nivel de administración, a nivel de contabilidad, a nivel de inventario, de administración de inventario, todo lo que es descripción maestra, todo lo que es adquisición y abastecimiento, todo lo que es la parte colaborativa con proveedor, o sea, tener un portal colaborativo con el proveedor para el tema de requisiciones, toda la parte de ventas, ¿no? Toda la parte de información de productos, etcétera, Todo lo tenemos dentro de este módulo. Otro de los productos que también fue la parte de financiación de operations es commerce, ¿vale? Commerce es justamente la parte de cómo yo hacer omnicanal, ¿no? Omnicanal para hacer las ventas de retail, ¿ok? Entonces, para eso, pues, yo tengo canales que son de e-commerce, ¿no? ventas en línea por internet, tengo los retailers, que son las tiendas en, las ventas en tienda y físico, y luego tengo los call centers, ¿vale? Ventas por llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, el módulo es el 5 e-commerce como tal, es una solución omnicanal que yo puedo vender, o sea, puedo ir a preguntar en, digamos, en una tienda, ver el producto y puedo finalmente comprarlo por e-commerce o por un call center, ¿no? O sea, cualquier canal, yo creo que puedo informarme del producto, puedo tener la experiencia del producto y comprarlo, ¿no? Para mí la experiencia sigue siendo la misma, ¿no? Eso es lo que quiero llegar con e-commerce. Entonces, e-commerce va a incluir toda la parte de ventas propiamente, toda la parte de movilidad, ¿no? de inteligencia y va a ayudarme a hacer mucho más rápido mis procesos de ventas. Cuando nosotros hablamos de un proceso unificado, o un comercio unificado y los puntos de venta, nosotros hablamos de que, pues, vamos a encontrar en cada tienda que tengamos, digamos, en nuestra implementación, vamos a encontrar diferentes métodos de pago, métodos de pago que sean con tarjetas, con efectivo, con cheques, con, bueno, diferentes métodos vales, ¿no? que podamos tener dentro de métodos de pago, métodos de entrega, ¿no? políticas de, digamos, de precios que podamos tener, podemos tener descuentos, promociones, ¿no? Podemos tener, digamos, todo lo que es loyalty, ¿no? Fidelidad de clientes, también podemos nosotros agarrar y hacer todo el tema de monitoreo y rendimiento de nuestros cajeras, ¿no? Nuestros turnos, todos nuestros staff. ¿Ok? Entonces, todo eso se cubre dentro del proceso de comercio unificado, ¿no? Tanto la parte de ventas, los tipos de tiendas, la parte tradicional, versus lo que hoy por hoy se demandan las tiendas, las experiencias, o la calidad de experiencia, unicanal, el tema de la forma de pagos y todo lo que podemos manejar a nivel de, darle más opciones al cliente, de una experiencia digamos, de compra mucho más efectiva bajo cualquier método de pago, bajo descuentos, promociones, fidelidad de cliente, parte de puntos para descuentos o para cajes, todo eso lo tenemos dentro del proceso unificado de comercio. Y como herramientas de punto de venta tenemos dos los productos de unos dos aplicativos, ¿no? Que es el Retail Modern Post o LEM Post y el Cloud Post o C Post. Ambos son iguales a nivel de funcionalidad, ¿no? Ambos van a ser las mismas tareas excepto que tienen ciertas diferencias, Uno, el Modern Post y el C Post, uno es una aplicación cliente servidor, mientras que el otro es una aplicación directamente en nube. ¿Qué quiere decir esto, Juan? Para empezar, Commerce tiene cuatro modelos diferentes de implementación, por lo que justamente su objetivo es punto de venta, ¿no? Agilidad del punto de venta. Yo no puedo tener mi punto de venta mucho tiempo en ver, digamos, atender un solo cliente digamos, en 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 ese tipo de negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, yo tengo una tienda, un kiosco, un market, entonces los clientes con más frutos pasan por caja y se tienen que retirar y no tener colas muy largas, ¿no? Porque cuando tengo colas más largas, pues eso también tiene ciertos incluimientos de salubridad y todas esas cosas. Entonces, la idea es de que sea dinámico, ¿no? Cuando los clientes vengan de manera rápida, pues el sistema ayude a hacer más ágil la venta, ¿no? Entonces, el cliente también no tiene que hacer colas muy largas, muy, donde hay mucho tiempo, ¿no? O sea, son colas muy, muy dinámicas. Entonces, en ese sentido, pues, esta serie de herramientas tienen que ser también herramientas que cubran esa demanda, ¿no? Que sean herramientas rápidas y que, pues, nos ahorre tiempo en, digamos, en espera. Entonces, yo, el M-Post, yo lo instalo, ¿no? Yo, entonces, descarga, se instala como instalador de tipo Windows, en un Windows 10 o Windows 11 se instala y luego de eso se conecta contra el, contra el servidor de e-commerce, ¿no? Entonces, como decía, yo tengo cuatro modelos, pues, de modelos todo, todo en línea, o sea, todo en línea quiere decir que tanto el punto de venta como el servidor de comercio, ¿no? Está, depende solamente del internet, no hay intermedio, eso es bueno siempre cuando tenga alta calidad de red local y alta calidad de internet, ¿vale? El otro punto es si yo tengo mala calidad de internet, entonces, si tengo buena calidad de LAN, pero mala calidad de internet, entonces, en ese caso, yo implemento, en ese caso, yo implementaría un servidor intermedio, ¿vale? Entonces, el servidor intermedio es el de, digamos, con el que yo voy a comunicarme, ¿ok? Entonces, si por A o B pierdo internet, yo estoy trabajando en un servidor intermedio, el cual, pues, me está respondiendo a mis demandas. El otro escenario es que yo tenga buena internet, pero mala red local, ¿no? En ese caso, yo trabajaría con, directamente, en Nube, pero mi impuesto lo tenía que evitar porque trabaja de manera desconectada, ¿no? Si se va la red LAN por A o B, entonces, pues, tengo, puedo trabajar de manera desconectada, sin internet, ¿no? Entonces, y finalmente, pues, si todo tomó malo, ¿no? Tanto la red como la internet. O sea, malo es el sentido que tenga mucha latencia, ¿no? Entonces, ahí tendría que invitar un sistema LAN y un servicio de intermedio, ¿vale? Entonces, y el C-Post, viene a ser la parte netamente cloud, o sea, el punto de venta, pero que depende solamente del navegador, ¿no? Entonces, en el caso, si falla el internet, todavía se pierde el C-Post, mientras que si se pierde el internet o el servidor, yo puedo trabajar el E-Post de manera desconectada, ¿no? Esa es una de las principales ventajas que tiene, ¿no? El E-Post of Life. Entonces, aquí también es importante manejar todo el tema de merchandising y de fidelidad del cliente, ¿no? Y esa es una de las ventajas que me da, pues, el Dynamics Commerce, ¿no? Manejar y administrar todo lo que es merchandising y todo lo que es fidelidad del cliente. Ya he hablado un poquito más de otras dos soluciones que también fueron parte del Dynamics 365 Financial Operations. Tenemos los cursos humanos, ¿vale? Entonces, el curso humano ya ve toda la parte de que se da el talento humano como tal. Yo podría tener toda la parte de toda la parte de autoservicio, ¿vale? Todo el tema de autoservicio del empleado y del jefe de recursos humanos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer aquí el Human Resources es, digamos, trabajar en estos cinco principales capacidades, ¿no? Toda la parte de organización, administración organizacional, ¿no? Donde acá yo voy a ver un poco el perfil del empleado, voy a ver sus tareas, ver su posición, ¿vale? Y los datos que va a analizar, ¿ok? La parte de la experiencia del empleado, ¿no? Aquí voy a ver, pues, el autoservicio del empleado, el autoservicio del administrador del empleado, ¿no? Aquí voy a ver todo lo que es como una especie de ver sus perfiles, su información, sus cursos que está llevando, sus certificaciones, todo lo que es referente al cliente, su perfil completo, ¿no? Pero autogestionado por el mismo empleado o todavía autogestionado por el jefe de tienda, ¿no? O jefe de recursos humanos. Luego, tengo todo lo que es la competición de beneficios, ¿no? Gestiono todos sus beneficios, pasemos competitivos en el mercado y luego de eso también todo lo que es planificación y la parte de extensiones, ¿no? Extensión debe ser la parte de darle más funcionalidad del estándar. Bueno, luego tenemos lo que es Project Operations. Bueno, Project Operations ya viene a ser todo lo que tenga que trabajar para conectar ventas, recursos, aviso de proyectos, se acuerdan que en FinalSans yo puedo trabajar con proyectos, ¿no? O sea, yo puedo, digamos que los proyectos, luego puedo crear presupuestos y decir, bueno, este proyecto va a trabajar con este presupuesto. Entonces, cada vez que yo hago una compra de algo en la empresa se está llamando a un proyecto y que tiene un presupuesto asignado. entonces, si tengo un presupuesto puedo comprar eso que yo requiero para esos proyectos que voy a desarrollar. Entonces, lo puedo manejar desde ahí e integración con la parte de, digamos, de proyectos que sería cómo yo puedo crear proyectos, ¿no? desde el mismo Finance Operations, liderarlos, ¿no? Ver la parte de ventas, ver la parte de asignación productividad, ¿no? Designación de los recursos para optimizarlos, acelerar todas las tareas del proyecto de manager, todo a través de Project Operations. Entonces, ya regresando a nuestra, ya que hemos visto un poquito rápidamente de lo que es un poco lo que compone Finance Operations, ¿no? como producto. Obviamente, pues tendríamos que ver cada módulo a detalle para conocer más su información, ¿vale? Ese era motivo para otras charlas, ¿no? Conocer más a profundidad. Ya conocemos a nivel de, a alto nivel, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ARP? El ARP es la educación mundial, tiene muchas, muchas mejoras, muchas características, muchas herramientas que ayudan a ser más productivos y así, ¿no? Todo está cubierto, todo está tratado de explicar en esta parte de introducción. La otra parte ya es cubrir esta necesidad, ¿no? Entonces, mi necesidad cual es tener un monitoreo, un monitor que yo pueda ver todo el proceso de compras, ¿no? Desde SharePoint, ¿no? Entonces, la estructura es la parte de Sarnel. Yo tengo un cliente, ¿ok? El cliente va a tener un navegador web que es en el caso de SharePoint, ¿no? El web desde ahí. Tengo un aplicativo que por uno tengo componentes y tengo un backend, ¿no? Por detrás tengo lo que es el nivel de infraestructura. Tengo el SharePoint y tengo, pues, el Azure por servicio. ¿Ok? ¿Qué más sabemos por aquí? Toda la parte de toda la parte del entorno y hablamos de Azure como tal y Office 365. ¿Vale? Esa es nuestra arquitectura en principio para esta necesidad. Bien. Entonces, vamos a ponerla por aquí. Este es el idioma que teníamos del sistema. ¿Vale? Yo tengo un usuario. El usuario va a poner la navegación. Va a ser un navegador. Va a entrar a SharePoint. ¿Vale? Va a entrar a la parte del sitio donde tengo aloja toda la información. Y este SharePoint se va a alimentar de lo que encuentre en la base de datos, ¿no? De la nube. Entonces, lo que vamos a encontrar nosotros a hacer es, es decir, la Dynamics, ¿ok? Tengo toda esta información del ERP. Lo vamos a consumir, lo vamos a guardar en un Azure SQL Database y luego lo vamos a procesar y mostrarlo en un en un SharePoint. ¿Ok? Entonces, a nivel de Frontend, yo voy a tener, pues, un HTML, un CSS, todo lo que voy a necesitar de un JQuery para desarrollar mi Frontend. A nivel de Backend, yo tengo un Data Access, tengo un Business Logic, tengo un Common, tengo un Entity. Todo esto se trata para un API de services que voy a crear en Azure, ¿vale? Y un componente de SharePoint. Y todo eso vamos a tener en un SQL y en la nube. Lo vamos a tener una demostración de todo esto, ¿vale? para que quede un poco más claro. Este es mi ERP. ¿Vale? Este es mi ERP. Este es el Financial Operations. ¿Vale? Entonces, yo acá tengo los diferentes módulos. ¿Vale? 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 Aquí vamos a ver los diferentes módulos. No, acá está toda la parte de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cuentas por pagar, cobrar, todo lo que es presupuestos, cuentas general y todos los módulos que corresponden a la parte financiera, que hay suministro, etcétera. Todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, financieros, no precios, como tal. Entonces, lo mismo que me interesa de momento es todas las cuentas por pagar. ¿Vale? Acá tengo todos los proveedores. Queda por aquí. ¿Vale? Entonces, no sé cómo hubo. Invoice ¿Vale? ¿Vale? Lo que yo voy a hacer es decirle, mira, yo por servicios voy a llevar todas las facturas con sus objetivas recepciones de producto. ¿Vale? Entonces, entonces, yo voy a usar por aquí. ¿Dónde está esto? Un momento. De casa. Entonces, a ver, acá tengo las recepciones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esto de aquí está amarrado con una factura con una factura o con varias facturas. O sea, el momento que yo haga una hora de compra y, digamos, puede hacer, yo puedo pagar, ¿no? Por partes con diferentes facturas. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a decir estas, estos son diferentes guías, ¿no? Entonces, yo aquí lo voy a decir al momento que yo exponga. Mira, esta de aquí, yo voy, por ejemplo, aún en particular, una guía. Ya. Entonces, aquí vamos a ver la información detallada, ¿no? El proveedor, ¿no? Acá es la información de la factura, bueno, de la actualidad, pero del proveedor y todo lo que tenga que ver, ¿no? Bueno, entonces, yo la cosa es decirle a todo esto que lo vamos a exportar por un servicio, ¿vale? Ya lo vamos a hacer ese servicio. ¿Vale? Entonces, estos servicios, ¿vale? API, slash services, son todos los servicios que expone Dynamics 365FO, ¿vale? Entonces, yo puedo con cualquier servicio estándar que venga ahí y usarlo, pues, para llevar información a otra fuente o a otro repositorio de datos para otro proceso de trabajar. En este caso, nosotros hemos creado uno particular. ¿Vale? Entonces, yo le voy a decir esto. lo que tenemos este servicio. ¿Vale? Entonces, ahora, esto no es que yo diga esto, voy a exponerlo. Yo voy a hacer un servicio en la nube que lo voy a mostrar aquí. Un momento. ¿Vale? ¿Vale? Lo tengo dentro de este resource group que se llama SharePoint gestión documental. ¿Vale? SPGD. Entonces, yo aquí tengo los servicios. ¿Vale? Aquí tengo el vaciatos. Entonces, lo que hace esto de aquí es decir, bueno, a través del servicio disparan los jobs. ¿Vale? Aquí yo lo puedo programar cada cuando el tiempo quiero que se ejecute. Lo que se ejecuta, lo que va a hacer es venir a la base de datos, ¿no? Desde Dynamics. O sea, vamos a consumir el servicio, los servicios, los web services de Dynamics. Vamos a consumirlos. Y va a decir, lo que tráeme, los registros de recepción de productos, la guía, Tráeme, cada mil, tráeme los mil primeros registros. Y así, mil y mil y mil, hasta que se cumplen y mil, ¿no? Luego de eso, va a facturas y lo mismo. Y facturas dice, tráeme las facturas de mil y mil, ¿no? A través del servicio. Y toda esa información, ¿no? De esa captura de servicios se va a guardar a base de datos. Que va a hacerse aquí. Y ya está. Y ya está. Vamos a hacer esto. Vamos a conectarnos. A ver un momento. No sé qué tengo mis tablas. Por ejemplo, yo quisiera ver, en este momento, vamos a hacer un select. Un select asterisco from. En este caso, yo quisiera jalar de mis facturas, ¿no? Medio de cambio y comprobante. Ya va a estar toda la información. ¿Vale? El ID de la compra, fecha de emisión, periodo, fecha de registro, nombre, proveedor, acá está la factura, ¿no? Entonces, yo busco esta factura, 0001-3. Esto debería existir. Aquí en la, en la estación de Dynamics, ¿no? Aquí. Entonces, esta es la excepción. Yo lo podría buscar en la parte de Invoice. Invoice. Y una, ¿no? ¿No? A ver, debería estar aquí, junto a buscarlo. A ver, ¿no? A ver, en la parte de Invoice. ¿Sí? ¿No? Entonces, se dan cuenta que ibas a tener esta factura, ¿no? El F3, FF es el 1. En este caso, es el 1.3. Lo pueden acá. Lo metí todo completo. Entonces, el compromiso es el completo. Eso es exactamente igual. Si lo traes, porque no lo ha consultado. Entonces, yo cómo sé si, digamos, lo ha traído o no lo ha traído. Si está o no está. ¿Vale? Entonces, para eso se saca un flag, un flag para saber qué registro traer y no te vuelve a traer algo que ya trajo, Ya consultó. Y eso es de lo nuevo lo vuelve a traer. Y se está usando una columna y le podemos poner una condicional, ¿no? Todos aquellos archivos que hayan sido leídos. Entonces, ¿no? ¿Vale? Todos los 1 son los que han leído. Todos los 1 son los que no han leído. ¿No? Todos los 1 son los que no han leído. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí en los guías. Este registro está con la compañía MSDA. ¿Por qué no me está mostrando? Porque está trabajando con una compañía que es MSDA. ¿Vale? Entonces, aquí también hay un comentario que me olvidé de decirles de que eso trabaja con dos compañías. MSDA y Serrano. ¿Vale? Entonces, yo le cambio este MSDA. A ver, vamos a ver aquí. Estas son las de las compañías, de las facturas de la compañía MSDA. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Entonces, si me dicen ¿cómo yo diferencié una compañía de otra? ¿Qué corresponde o no le corresponde? Lo que sucede aquí es de que ese desarrollo no está todavía listo. Pero yo puedo diferenciar uno de otro. ¿Ya? Entonces, pero al fin y al cabo cuando yo haga todos estos procesos, yo debo verlo al final dentro de dónde? Dentro de un SharePoint. ¿Vale? Entonces, voy a cargar el SharePoint para que lo podamos ver. Ya. A ver, un momentito, por favor, que está cargando aquí. ¿Qué? 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 Los procesos individuales que era masivamente? O acá está justamente el monitoreo. ¿Vale? Pues ya que en el buscador voy a poder encontrar, digamos, voy a hacer la búsqueda de los documentos que quisiera, ¿no? ya sea por tipo de documento o número de documento, acá pone el número como tal, el tipo, ¿no? Acá te lo vas a decir, ¿qué tipo de facturas, un orden de compra, una transferencia, una detención, una detención, esos son todos los casos que nosotros podemos tener. ¿Vale? La fecha de emisión, el periodo en el que estamos trabajando, razón social de cliente, la ruta de proveedor. ¿Vale? Todo lo podemos ver aquí y acá vemos todo el detalle. ¿Vale? Entonces, esta es una de las partes. La otra es, las cargas, ¿vale? Y finalmente tenemos el monitor. Acá vemos, acá vemos todo el monitor que nosotros necesitamos hacer. Entonces, tenemos un sitio de Shopping Talcua que está siendo alimentado poniendo una información que viene desde esta base de datos, ¿no? Que está siendo cargada por los servicios, TvP services y los servicios de web de Dynamics 35F1. ¿Ok? Entonces, así funciona esto. Bueno, no podemos ir más allá de información porque hay información sensible, pero creo que para el entendimiento para demo está suficiente. ¿Ok? Y ya está. Entonces, vamos por aquí. Bueno, no sé si hasta este punto está todo claro o tienen alguna consulta. Bueno, no sé si hasta este punto está todo claro. Chau! Chau! Chau!